¿Qué es la provincia de Buenos Aires? Y a partir de ahí empezó a nacer esta relación de amistades que tenemos con Mario. Yo recuerdo cuando Mario, estando en la aduana, denunció los medicamentos, el mal estado o pasado de fecha que se había mandado a Estados Unidos. Y había que tener coraje para hacer eso. Porque el país vivía momentos muy difíciles. Y como nosotros también estamos en la pelea en aquel entonces, apenas vimos la valentía de Mario denunciar ese hecho, salimos a respaldar con una movilización frente a la embajada, protestando por esa actitud y respaldando la denuncia que ha hecho Mario. Por eso ahí comenzó esa relación de amistad y creo que día a día se va profundizando.